¿Qué tal amigos? Soy Nico Buri y hoy les traigo otro doblaje al español. Esta clásica canción, como sabemos, es un cover de David Bowie que Nirvana popularizó en su MTV Unplugged, cuando MTV era lo máximo. La letra trataría de un hombre que se encuentra con su yo del pasado, pero que ya no se reconoce a sí mismo y esto le provoca mucha frustración. Por frases como We Should Have Died a Long Long Time Ago, muchos aseguran que esta canción identificaba el momento que estaba pasando Kurt Cobain. Estaba en la cima de su carrera, pero a la vez odiaba la fama que tenía y estaba hundido en la depresión. A pedido de ustedes vamos a intentar recrear esta canción en español. Y por último, antes del cover, les quiero contar que la preparación en español de la letra la hice con la ayuda de mis amigos de Entrena Inglés, que es una empresa que se dedica a impartir clases personalizadas de inglés en Chile. Ellos van a tu casa o a tu trabajo y te hacen la clase particular ahí, lo que es muy bueno. Les dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Esto es The Man Who Sold The World, adaptado al español. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Dijo que un enemigo era, lo que me sorprendió. Le respondí pensaba que estabas muerto hace tanto tiempo. Ya no sigo aquí, nunca perdí el control Estás frente al hombre que el mundo vendió Riendo me retiré, a casa regresé Buscando otro país, por años recorrí Me di cuenta al mirar que aquí hay millones Debimos haber muerto hace tanto tiempo Yo no lo sé, no perdimos el control Estás frente al hombre que el mundo vendió Ya no sigo aquí, nunca perdí el control Estás frente al hombre que el mundo vendió No sigo aquí, nunca perdí el control No sigo aquí, nunca perdí el control Bueno amigos, gracias por ver el video Si les gustó, no dejen de darle like y compartir Recuerden visitar la página de Entreneingles.cl Que ofrecen clases personalizadas de forma presencial Y próximamente online también Recuerden que también me pueden apoyar en Patreon Para seguir haciendo estos doblajes cada vez más seguido Pueden descargar todas las canciones en MP3 Sin que salga yo hablando antes o después Gracias y nos vemos en el próximo video